Atención, atención, gran homenaje por el Día del Pescador, que se celebra en Cruz del Melono Fundo Santa Elena, este jueves veintinueve de junio, en el campo deportivo El Pelotero. Se les hace la cordial invitación a todos los amigos de diferentes embarcaciones, para jugar encuentros deportivos. Te invitan los muchachitos de la embarcación, bendición de Jesús 1 y 2, con su patrón Samuelito Calle, y toda su tripulación, Cristian, Yogi el Chiquillo, Wilmer Alexander, Yosimar el Popular, Ali y Juancito Chapoñán. Aquí se vino a bailar, aquí se vino a gozar. Y se prepara mi público bailador, porque a golpe de 3 de la tarde, llega el sonido que está conquistando todos los pueblos. Sonido la nueva galaxia internacional, sí, la nueva galaxia internacional, de Juancito Chapoñán, el Popular Che Verona, con sus mejores animadores, DJ y la mejor música del momento. Cada instante de mi vida. Ahí nos esperamos mi público bailador, de diferentes caceríos, para celebrar el Día del Pescador. Este jueves veintinueve de junio, en Cruz del Védano Fundo Santa Elena. Habrá muchos regalos, premios y sorpresa para el público. Y desde las 3 de la tarde, baila goza, con su tido la nueva galaxia internacional. ¡Buena Juancito Chapoñán, ahí nos vemos! ¡Evento auspiciado por Confecciones y Bordados Miluchito, de Lucha Tuñoque, en Lagunas Anexo Santa Rosa, Transporte Adriancito, Transporte Tecnomar, Restaurante El Guayaqui, de Rosita y Paola, en Chepito Anexo Santa Rosa, y sonido la nueva galaxia internacional.